¡Hola a todos! Somos FanLan y P2Follow. Por fin ha llegado la hora de descubrir el proyecto que os hemos prometido. Yoga Run de Solan de Cabras. El entrenamiento definitivo ya está aquí, combinando lo mejor del yoga y del running. Y además de compartirlo, os invitamos a practicarlo en directo con nosotros. Vais a trabajar mente, cuerpo, resistencia, respiración en un entrenamiento conjunto. Descubre mucho más del Yoga Run y hazte ya con tus entradas para el evento en yogarran.es.